...manos ya acá, que es Julio Vargas en la primera guitarra, fuerte el aplauso para Julio Fernando Rodríguez en saxo y en armónica, Marceno Abaca en batería Sebastián Echinique en bajo, José Luis Rocabal en voz Nano y Chilo en el staff, muchas gracias Loco, este es el último tema ¡A la carga mi rock and roll! Muchas gracias a todos mis amigos y los que me conocen Vamos a hacer un rock and roll Muchas gracias a todos Para Sierra Chicas Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Salvo de llana Un nervioso avistán Los chicos juegan En la vida En la vida En la vida En la vida No tengo dinero Pero pierdo mucha situación Acomando luz Este es el reloj menor Quiero decirlo así Porque queda mejor Mejor Quiero decirlo así 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 Gracias.